qué tal mis amigos cómo están me han estado pidiendo cómo hacer este entretejido que utilizo para las mini cuartitas aquí se los muestro vamos a necesitar dos tiritas de cuero y lo que vamos a hacer va a ser meter una de las dos tiritas dentro del cabo con el lado del pelo viendo hacia afuera amigos acomodamos y centramos muy bien y ahora vamos a hacer una perforación en cada una de las pajuelitas que ya nos quedaron lo más pegado al cabo y centrado posible aquí se los muestro como hay que hacer la perforación ahora ya que tenemos las dos perforaciones con la otra tirita de cuero vamos a pasarla por las dos perforaciones que ya hicimos de esta manera vamos a acomodar nuestra pajuelita para que el lado del pelo quede viendo hacia afuera ya que terminamos de acomodar vamos a hacer otras dos perforaciones pero esta vez en la pajuelita que acabamos de meter esta pajuela no la hemos perforado para que lo tomen de referencia una vez que perforamos metemos la pajuela que nos quedó en la parte de adentro y la vamos a pasar por la perforación para que esta vez nos quede viendo hacia afuera esto mismo lo vamos a hacer con ambas perforaciones este entretejido se utiliza mucho para las cuartas que hacemos aquí en méxico para los caballos es una herramienta para los caballos pero este entretejido también se puede utilizar para hacer parviquejos de los sombreros y así van a seguir amigos hasta llegar al largo del entretejido que ustedes quieran solamente es perforar la que está por afuera pasan la de adentro hacia afuera por la perforación y eso es todo amigos aquí lo voy a volver a hacer una vez más para que les quede un poquito más claro si todavía tienen una duda perforamos la pajuelita que está por la parte de afuera metemos la que está en la parte de adentro por la perforación para que esta vez quede hacia afuera y así es como queda amigos mira ya por último ponemos pasta de café y así queda de brillos y espero les sirva amigos también lo pueden hacer para agarraderas y pajuelas para sus monturas amigos este es un llaverito pero también funciona saludos